En El Salvador, al menos 3 mil personas que habían sido detenidas bajo el régimen de excepción con el que el gobierno de ese país combate a las pandillas fueron liberadas. El presidente Nayib Bukele aseguró durante un evento público que se trataba de personas inocentes de delitos. La medida cuestionada por varios organismos de defensa de derechos humanos se tomó luego de una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo.